hola hola que tal amigos muy buenas noches soy paco lennon estoy desde sánchez lennon music aquí en ecatepec estado de mexico pues el motivo de este vídeo es el siguiente desde que ya casi ya casi terminamos con pues ya la mix o sea las mixes las mezclas de este disco que va a estar super padrísimo va a estar espectacular y yo considero que pues es la mejor producción que yo he trabajado en esta vida en esta existencia que aquí bendito bendito el creador como yo lo concibo me ha permitido pues pues vivir este compartir que estoy muy feliz y pues esta discografía está enfocada al público en general sí con nuestra raíz humanista con nuestra raíz de autoayuda pero si estamos tocando temas diferentes al público en general yo estoy muy contento de de poder hacer este vídeo porque porque sin sin lugar a duda creo que esta discografía va a ser un parte agua en mí en mi vida en mi trayectoria en mi carrera pues vamos a estar ya trabajando en otras áreas en las cuales pues yo creo que sin duda alguna vamos a poder poder entrar poder darle un buen sabor de boca a nuestros escuchas a nuestros amigos seguidores a todos y cada uno de ustedes a cada una de ustedes también trae y trae pues le repito este toque humanista que yo creo que pues le sigue haciendo muchísimo bien a nuestra sociedad sin lugar a duda y pues este pues estoy aquí en sánchez leno music bien contento ya así como que pues también con ese 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 nervio ese nervio pues chido que que de repente se siente cuando cuando ya sabes que va a a nacer un nuevo pues bebé un nuevo proyecto esa ansiedad esa pues emoción de alegría entre temor entre a ver qué les parece a todas y a todos ustedes entre pues la crítica constructiva y la no constructiva también este vamos a ver qué qué es lo que hacemos vamos a ver hasta dónde alcanza este disco que pues yo le tengo mucha 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 fe tenemos pues también algunos temas como el que están escuchando aquí de fondo se llama futuro pequeño y pues toca yo les había hecho en el vídeo anterior toca ese tema de los chicos de la calle nuestros pequeños futuros mexicanos o latinos pues trae esa temática pero también lejos de crear una crítica o una queja también trae una una sugerencia de después de cómo mejorarlo no cómo mejorar esta parte y pues yo creo que ahorita le vamos a dar vuelta a la cámara y vamos a iniciar otra vez la la rola para que pues más o menos vayan ayudándose una idea de lo que nosotros estamos trabajando tenemos este proyecto trabajamos con el tres cuatro cuatro meses así cuatro meses que pues no van a regresar en nuestras vidas pero se van a redituar en nuestros corazones de manera espectacular este pues por ahí ahorita le le vamos a dar una una reescuchada y le voy a dar vuelta a la cámara este es un adelanto para pues todas nuestras amigas amigos compañeras compañeros seguidoras y seguidores este es futuro pequeño deseamos que la calidad de este vídeo pueda apreciarse la la canción que el mundo es un modo tiene un padre alcohólico una madre sin dignidad su familia es funcional No te detengas mi amado niño Mi futuro entero Tu vida y el destino Por mi todos cambiaremos Entiendo fuerte en este sufrimiento Te prometo que tu vida Todos juntos cambiaremos No te detengas mi amado niño Mi futuro entero Tu vida y el destino Por mi todos cambiaremos Entiendo fuerte en este sufrimiento Te prometo que tu vida Todos juntos cambiaremos No existe gobierno alguno que se quiera en ti enfocar La suerte no es para todos En este triste lugar Vamos mi pueblo indiferente No seas sordo y ciego Son más de 500 años de miedo No te detengas mi amado niño Mi futuro entero Pues la vida y el destino Por mi todos cambiaremos Entiendo fuerte en este sufrimiento Te prometo que tu vida Todos juntos cambiaremos No te detengas mi amado niño Mi futuro entero Pues la vida y el destino Pues la vida y el destino Por mi todos cambiaremos Entiendo fuerte en este sufrimiento Te prometo que tu vida Todos juntos cambiaremos Mi amado pueblo latino Cambiemos el mundo entero Pues esto es parte de lo que viene En el próximo material discográfico Estamos tocando, les repito Este tema que se llama Futuro Pequeño Este tema yo creo que Sin duda alguna Vamos a monetizarlo Y como les repito Una de las ideas Que yo tengo Y que me encantaría Que pudiera replicarse Es de que todo lo que salga De esta canción En la monetización Este pudiese ser De bastante ayuda Para Para alguno de los muchachitos Que de repente vemos Pues en la calle Y que este Sin duda alguna No tienen la misma suerte Que muchos de nosotros Por haber tal vez Este Pues nacido en una familia Pues disfuncional Como lo dice la canción Sin embargo pues Tal vez no tenemos Mucho que dar Pero podemos nosotros Aportar de alguna Otra manera Para que Pues nuestra sociedad Se vaya mejorando ¿No? Yo creo que nuestra calidad De vida Y nuestra Calidad social También Depende bastante De De lo que cada uno De nosotros Aportamos Aunque sea uno Dos pesitos Tres Una idea Un Un suetercito Un taco Que le des de repente A algún muchachito En la calle Pues Pues va sumando A que Va sumando A que puedas tú Sin duda alguna Crear un mejor Entorno Puedas Sin lástima Sin el afán De Ay pobrecita Esa gente ¿No? Con el afán De dar De ayudar De De estirar la mano De De decir Bueno pues cuentas Conmigo Y Sin duda alguna Creo que se puede dar Una mejor área Una mejor atmósfera Para Para nuestra Sociedad latina Este Pues yo creo que Me voy a ir despidiendo Y voy a mandarle Algunos saludos Yo creo que aquí Algunos todavía están Este Algunos otros Pues yo creo que Ya se fueron Pero este Mane Padilla Saludos Buenas noches Chemerx Chemerx Che Ánimo Dios te bendiga También a ti Oraria Oralia Lucero Saludos desde California Hasta allá Hasta California Un Un saludo Muchas gracias Mago Santiago Hola Paco Buenas noches Buenas noches Mari GL Saludos Padrino éxito Y siempre para Para adelante Dios me lo bendiga Toda su música Es excelente Gracias Mari GL Omega Big Hasta allá Hasta Cabo San Lucas Allá en Baja California Sur El mejor El mejor Restaurante Y la mejor Diversión En el restaurante Omega Big Sin duda Alguna Aymar Saenz Mucha suerte Padrino Dios Dios te bendiga Siempre Gracias Mari GL Muy hermosa Voz Gracias Edgar Contreras Felicidades Hermano Que Dios te bendiga Sabes que tienes Un gran amigo Ya sabes Pura ruta Ruta 55 Así es pues Un saludote A todos Mis amigos Cumbiamberos De mi amado Gremio Y este Pues saludos Saludos Este Pues este era el motivo Del video Y también Para decirles que Nos vamos a ver En el mes de marzo Voy a estar en Puerto Vallarta Jalisco Vamos a subir El flyer Para que Pues todos nuestros amigos De Puerto Vallarta Puedan estar Asistiendo Vamos a tener una Conferencia musical Un acústico Muy hermoso Dedicado A todos los guerreros De Puerto Vallarta Organiza el grupo Volver a Nacer Asociación Civil Y este Pues yo creo que El miércoles Días antes Estoy también ya Haciendo otra transmisión Para que este Pues podamos Trabajar simultáneamente Con Con mi casa También disquera Mi casa Ni otra casa Que es este Disco Ciudad Este Gerardo Álvarez Saludos Saluditos A Gerardo Álvarez Y pues los quiero mucho Gracias Gracias por el apoyo Gracias por los likes Los me encanta Gracias por compartir Este video Deseo Que pasen Una excelente noche Y pues Yo creo que En estos próximos días Igual estoy haciendo Otro Otro live Por ahí Si Si vas a ver este video Yo te sugiero que Me dejes un tema Podemos compartir algún tema Tratar De cantar Algunas Piezas musicales Y pues Gracias por tus buenos deseos Ya estoy mucho mejor De salud Tal vez estoy ahí De repente Tociendo un poquito Pero ya estoy fuera Fuera de De esto que fue la gripa Este Cuídate Abrígate Tú que estás aquí En Ciudad de México En lugares Este Que está haciendo ahorita frío Arrópate Sonríe Sonríe Este La buena Actitud También te da Bastantes Anticuerpos Este Dice aquí Oscar Pues Que no te estreses Que luego de repente Ese es mi caso Este Come bien Duerme bien Y pues Este Les voy a Les voy a pasar Aquí a Oscar Para que Les mande un saludo Y se despida Hola Buenas noches Pues saludos a todos Aquí estamos Este Haciendo ya Las últimas mezclas Del nuevo disco Ojalá les guste Gracias Pues para los que no sabían Oscar Oscar es este Literal Un gran artista Aparte de ser un gran amigo Es un gran artista Porque aporta bastantes ideas Yo creo que ustedes recordarán El disco Desde mi ser Que fue grabado Aquí mismo En este lugar En el 2009 Y este Bastantes cosas Que salen ahí En la canción De la experiencia El soñador Oscar sin duda Siempre aporta A mi proyecto Y En este En este material Pues no No podía faltar ¿No? El que él va sumando Con alguna idea Con algún tip Y pues también Dirige de repente A su A su servidor Y pues nos despedimos Aquí desde Sánchez Lennon Music Acá El buen Oscar y yo Nos estamos viendo Banda Este Pórtense bien Sean felices Y este Coman muchas frutas Y verduras Vitamina C Para que El coronavirus Se vaya bien Al carajo Así que Buenas noches Los quiero mucho Chao